En los próximos días llegará al país un cargamento de 3.200.000 vacunas Sputnik Light para iniciar la jornada de inoculación voluntaria contra la COVID-19 a personas mayores de 18 años, la cual fue anunciada para el lunes 25 de octubre. Entre mañana y el lunes, 3.200.000 dosis de Sputnik Light. ¡Qué bendición! Vamos a continuar desarrollando eficientemente, responsablemente y con la participación voluntaria de la familia, las personas que llegan desde esa conciencia crecida que tenemos. El cargamento ayudará a cubrir 1.880 puestos de salud para atender tanto a jóvenes como a niños a partir de los dos años de edad a quienes se les aplicará las vacunas cubanas. Y a partir del lunes tenemos que la vacunación va a ser, por un lado, con la vacuna cubana, Saberana y Abdalá para niños entre 2 y 17 años, con sus padres, con la autorización de sus padres y la presencia de sus padres. Y luego, los adolescentes, jóvenes y personas de todas las edades, desde los 18 años, vacunándose también en todo el país. El Ministerio de Salud está haciendo una programación especial para cubrir, a ver aquí lo tengo, la cantidad de puestos de salud, son 1.800 puestos de vacunación en todo el país, los que empiezan esta nueva etapa, el lunes 25, Dios mediante. Murillo, además, recordó que este sábado continúa la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y Pfizer, esta última para embarazadas, puérperas y en periodo de lactancia, en el Policlínico Iraní y Elena del Carmen Lau, en Managua, en el Hospital Primario de Ciudad Sandino, Bilgui y Prinzapolca. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.